...en el que se llamó el búnker de la Pantera Rosa en San Juan de Lurigancho. Adelante, por favor. Ahora, puntualmente sobre el caso de la liberación de los cómplices de Maldito Cristo, del tren de Aragua, haciendo un análisis, ¿en qué etapa de la cadena de justicia ha habido la debilidad? Había que analizarlo parte por parte, ¿sí? Y deberían estar los tres estamentos juntos, así como en este momento que salimos por un lado, los tres estamentos sentarse acá, porque todos somos iguales. El hecho de que unos ganen más dinero que los otros, no implica ciertas prerrogativas. Acá nos sentamos todos. Esta es mi resolución, yo tomé esta decisión por esto, esta fue lo que tú hiciste y esto fue lo que tú hiciste, así vamos a crecer todos. ¿Aún no lo han hecho? En absoluto no nos debilita en absoluto, porque si nosotros capturamos en fragancia de delito, es delito, incautamos armas de fuego, los resultados de la espectrofotometría por asociación atómica, A positivo, para plomo, bario, antimonio, que es el resultado que indica disparos recientes por armas de fuego, son reconocidos, son identificados, confiesan. ¿Dónde está? Pero realizan el trabajo. No, pero ¿dónde está? Y ese trabajo se realiza con el Ministerio Público. Se encuentran drogas, se encuentran armas. Y ahí es donde vienen varios aspectos de la doctrina. La individualización, a quién se le encontró el arma específicamente, y son 30. ¿Pero quiénes son los 30? Registan antecedentes por homicidio calificado en Venezuela, en Chile, en Colombia. Ya han sido capturados anteriormente por estar en estos lugares donde visitan los sicarios venezolanos. Y lamentablemente después los vemos capturados nuevamente, cometiendo otro ilícito penal. General, precisamente se trata de un trabajo en conjunto, la policía, la fiscalía y el Poder Policial. En la carpeta fiscal se especificó que en el 3 de Aragua o en el 3 de Aragua o en el 3 de Aragua. Desconozco los pormenores, por eso nuevamente, nuevamente les digo, hacer una revisión. Y le voy a decir algo de mi expertise. El nombre, o sea, yo capturo a una persona acá, y porque se me ocurre le pongo tren de Aragua, ¿es suficiente para que se dé un paso más enérgico y firme? Que una captura donde a la persona que no se le coloca tren de Aragua y tiene armas de fuego, drogas, no tiene, tiene indicios de mala justificación dentro del derecho penal, no tiene una actividad conocida, tiene antecedentes. General, o sea, ¿no creía que se trataba del tren de Aragua? No, le puedo decir en estos momentos, no le puedo decir en estos momentos, así es. Ahora, General, ¿usted considera que solamente es decidio, también dolo de parte de autoridades de la cadena de justicia? Cuando se rompen las cosas, o es porque no tuviste la previsión, se te cayeron, o porque no estás atento, o porque las rompes a propósito. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Claro, porque acá la discusión supuestamente es la individualización, o sea, has encontrado armas, has encontrado drogas, como no puedo saber de quién supuestamente eran, porque en el momento del operativo tiran las cosas, entonces no hay, ¿cómo individualizar? Entonces no hay evidencia suficiente, entonces se van. No es así, ¿no? No es así. Yo creo que acá tiene que dejarse de lado el celo institucional, ¿no? Y la defensa de los fueros de cada uno, y como dice, yo creo que ahí lleva razón el general Arreola, de lo que se trata es de ver dónde ha estado la falla para que no solamente haya sanciones en el caso que emperite para los responsables, sino para que no se repita este tipo de situaciones, porque no es la primera vez que ocurre. Es decir, sucede que se captura gente cometiendo un delito, se le deja en libertad y un año después se le vuelva a capturar cometiendo otro delito. O sea, es algo que está ocurriendo porque algo está fallando en el sistema, que tiene que ser corregido, pero para corregirlo hay que identificarlo y reconocer las responsabilidades de cada cual y actuar de manera consistente, ¿no? Pero en este caso no sé cuál es la explicación que se pueda dar, porque si estás en una reunión y no puedes acreditar tu relación directa con un arma, ahí había drogas, estás rodeado de delincuentes, o sea, si te quieres comprar el pleito de la guerra contra la delincuencia, entonces tienes que ser severo, tienes que ser riguroso, y vas a cometer exceso, probablemente es el precio que va a haber que pagar, porque en este país se restablezca la paz y la tranquilidad para los ciudadanos. Por supuesto que puede ocurrir en ese contexto excesos, ¿no? Pero mejor es pecar, como dicen, por exceso que por omisión, que es lo que lamentablemente parece haber ocurrido en este caso.